Estados Unidos tiene un largo, un larguísimo historial de tiroteos masivos, de masacres, porque eso es lo que son. Estos son algunos de los más mortíferos en su historia moderna. El 1 de octubre del 2017, Stephen Paddock, de 64 años, disparó desde el piso 32 del Hotel Mandalay Bay en Las Vegas contra una multitud que estaba reunida en un concierto. Mató a 58 personas, dejó heridas a más de 500. El 12 de junio de un año anterior, del 2016, Omar Sadiqi Matin, de 29 años, abrió fuego dentro de Pulse, un club nocturno en Orlando, en Florida. 50 personas murieron, más de 55 resultaron heridas. El 16 de abril del 2007, un tiroteo en la Universidad de Virginia Tech, en Virginia, dejó sin vida a 32 personas a manos de Seung-Hoo Cho, estudiante de 23 años. 29 resultaron heridas. El 14 de diciembre del 2012, un ataque en la escuela primaria de Sandy Hook, en Newtown, en Connecticut. Esta cobró la vida de 20 niños y 7 adultos y dejó 10 heridos. El agresor, Adam Lanza, tenía 20 años y esa es la masacre más grande en la historia de Estados Unidos en escuelas. El 5 de noviembre también del 2017, Devin Patrick Kelly, de 26 años, entró a una pequeña iglesia de una ciudad rural, también en Texas. Mató a tiros a 25 personas, dejó 20 heridas. El 16 de octubre de 1991, George Hannon, de 35 años, chocó su vehículo contra una cafetería en Killen, en Texas, también, y luego mató a disparos a 23 personas y dejó heridas a 15. El 3 de agosto del 2019, 20 personas murieron, cuando Patrick Cruz, de 21 años, entró a un supermercado del Paso, también en Texas, y le disparó a muchas personas. 26 resultaron heridos, en su mayoría mexicanos. El 14 de febrero del 2018, Nicolás Cruz, exalumno de 23 años, este abrió fuego en la escuela secundaria Marjorie Stoneman, en Douglas Parkland, en Florida. Mató a 17 estudiantes, dejó a 14 heridos. Apenas el lunes, el FBI reveló su informe sobre incidentes con tiradores activos en el 2021 y resaltó un incremento de más del 50% de casos respecto al 2020. La violencia en Estados Unidos llegó en 2020 a su peor cifra en un cuarto de siglo. Se estima que más de 19.411 personas fallecieron en incidentes con armas de fuego. De acuerdo con el portal Gun Violence Archive, en lo que va de este año, han muerto 17.110 personas por violencia con armas. Se han registrado 212 tiroteos masivos en diferentes estados de la Unión Americana. Se estima que los estadounidenses tienen 128 más probabilidades de morir por violencia armada que por terrorismo. Y es que de todas las defunciones que se registran por arma de fuego en el mundo, 82% ocurre en Estados Unidos. La violencia armada en ese país provoca 90 muertes y 200 heridas al día. Los afroamericanos son ocho veces más propensos a ser asesinados por armas de fuego que las personas de raza blanca. ¿Qué ciudades de Estados Unidos batieron récord de homicidios en el 2021? Filadelfia, Nueva York, Los Ángeles, Austin, Tucson, Portland e Indianápolis. Esta es la situación de la violencia por armas de fuego en los Estados Unidos, que siempre vuelve a sacar a la luz el debate del control de armas. Pero en nuestro país, Enrique, en nuestro país también hay violencia. ¡Gracias!